Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí estamos otra vez en un videojuego que no sé si muchos conocerán, pero espero que les guste. Bien, a ver, estamos aquí en Clash of Clans y como ven pues está mi aldea, tengo un ayuntamiento de nivel 4, como ven, ayuntamiento, no, no, es esto, ayuntamiento de nivel 4. Y también el castillo del clan, bueno, pues ahora mismo nos vamos a atacar, primero tendríamos que entrenar a las tropas, bien, tenemos poquito el exil, a ver cuánto tenemos, bien, con eso podemos vencer. Vale, vamos a atacar, a atacar Papu, vale, bien, esto tiene mucha defensa y no sé si podremos entrar, bien, arqueras a toda costa y bárbaros, no mames, ¿a qué perdemos? Espero no perder, vale, vale, está rompiendo cosas, pero te aseguro que perdemos esta batalla, no, y vamos a perder copas, bueno, no sé si perderemos copas como en Clash Royale, que cuando pierdes copas, pues, si bajas de la arena que está, pues, te vas a la otra arena. Es que esto tiene mucha defensa, vale, o sea, tiene muchos barracones, no mames, güey, no mames, no, es que esta aldea es muy buena, bueno, la mía también es buena, o sea, bien, hemos perdido, ¿no?, ¿ya hemos perdido? No, vale, pero tenemos a poco, a poco bárbaros, o sea, que no, derrota, derrota, ¿lo ven? Yo se lo digo, bien, espero no perder, vale, tenemos 281 copas, Bueno, a ver, le damos aquí para, ahora nos vamos a ir a la otra isla, recolectamos el exil y oro, perfecto, aquí se pone que, vale, perdemos otra vez, a ver las defensas que tiene, vale. Bien, no mames, no mames, no mames, se metió por ahí, bien, bien, perfecto, babús, perfecto, perfecto, lo tenemos, esta vez ganamos. Bien, lo está reventando, bien, ya tenemos una estrella de daño, eso es bastante, bien, hemos destruido el laboratorio, que eso es un edificio bastante importante. Bien, ganamos, ganamos, victoria, perfecto, ahí lo tenemos. Eh, vale, y como ven yo tengo esto bastante protegido, con una torre de arqueras y una trampa, o sea, que no pueden entrar nadie, es impenetrable. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo y todo ese rollo. Bueno, eh, todo lo que les han dicho para más vídeos de Clash of Clans. Gracias. Gracias.